¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo sabéis? Si hay algo que me gusta analizar cuando vemos algún tipo de vídeo interesante sobre, por ejemplo, lo hemos hablado en el caso de Daniel Sancho, de muchas personas, de abogados, el lenguaje corporal te dice cosas que no te dice a lo mejor con las palabras, ¿no? Y en este caso nos hace llegar una chica que es psicóloga y nos hace llegar un poco lo que a nuestra vista a nosotros se nos puede escapar y que a ella no, ¿vale? Ese lenguaje corporal en el último vídeo en el que, bueno, dice que se le ha diagnosticado cáncer, que está siendo tratada con quimioterapia preventiva y vamos a ver exactamente esta chica, si os parece, qué es lo que dice al respecto, porque, bueno, deja algunas cositas claras que a lo mejor a nosotros sí que es verdad que al no ser psicólogos se nos escapan y que es curioso, es curioso como el lenguaje corporal dice cosas que con las palabras Kate Middleton no nos las ha dicho, ¿no? Así que mi gente, si os parece, comenzamos. Y vamos con el canal en cuestión, se llama Mary Fer Centeno, Mary Fer Centeno, ¿vale? Por si queréis buscarla y el título del vídeo se llama Kate Middleton, lenguaje corporal tras anunciar que padece cáncer, ¿vale? Dicho esto, vamos a relacionar este vídeo que, insisto, está bastante interesante, un vídeo además bastante natural, que está ahí con el perrito, vamos a ello. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, el día de hoy sería una noticia tristísima, Kate Middleton anuncia que tiene cáncer. Esta noticia nos deja a todos impresionados y explica el porqué de su desaparición durante tantos meses y tanto hermetismo. Quiero que veamos el lenguaje corporal porque hay muchos comentarios que dicen, esto no es cierto, esto es un invento. Guau, sí, a ver, hemos visto, de hecho no cuadra el vídeo anterior que vimos de ella en The Farm Shop, la tienda esta, la granja y tal, no cuadra nada con la cara que tiene ahora. O sea, en el vídeo ese se ve una Kate Middleton extremadamente delgada y en el vídeo último realmente es la Kate de siempre. O sea, está igual que siempre, delgada, pero igual que siempre. Pero es que en el anterior, en ese que va con William con la gorrita, ella no parece ni ella. O sea, realmente cualquiera que vea las dos instantáneas, se supone que hay varios días de diferencia, no tiene sentido ninguno, ¿no? ...de la corona británica para generar empatía. Yo creo que esa sería la bajeza más grande y vamos a ver el lenguaje corporal de Kate Middleton porque yo creo que vale la pena darle visibilidad a este tema. Fíjate tú en el rostro de Kate Middleton cuando dice, la cirugía fue exitosa. Es un rostro de preocupación, es un rostro de tristeza. Si la cirugía realmente fue exitosa, no sería este rostro. Ahora, quiero que escuchemos, el tono de voz es amable, es dulce, es cordial. Ahora, fíjate, cuando dice la palabra cáncer, mira, el cáncer está presente es cuando abre más la boca, casualmente es cuando abre más la boca y donde se nota mucho más abierta de este lado que de este. ¿A qué se debe esto? Bueno, el cerebro trabaja en forma de cruz, entonces de alguna u otra forma lo que ella quiere es expresarse, es decirlo, es contarlo. ¿Por qué mueve tanto las manos? Porque está nerviosa, porque está ansiosa. Trata de controlar cada uno de sus gestos. ¡Guau! Es increíble, ¿eh? Hasta qué punto, al final, esto es una ciencia. O sea, no es una ciencia a lo mejor exacta, pero sí que es verdad que son cosas que de forma inconsciente hacemos y que están estudiadas. O sea, que no se está inventando una chorrada, o sea, que esto es pura psicología. Es una persona que me sometí a una cirugía abdominal en Londres y en ese momento, y quiero que veas como la mirada, es una mirada profundamente triste. Ahora quiero que veas como los labios están totalmente rectos con las comisuras hacia abajo. Las comisuras hacia abajo se hacen cuando estamos tristes. Sí, como que se refiere a que tiene la boca demasiado plana, demasiado como, no sé, como cuando está tristón y que no tiene ni el más mínimo ativo de querer medio sonreír. Evidentemente está contando algo grave, está rememorando. Al contarlo, rememora lo que ella ha vivido y lo que está viviendo, ¿no? Que evidentemente bonito no es. Ella habla de lo que su médico, su equipo médico le aconseja. Y quiero que veas como es totalmente, cierra los ojos del dolor que le causa hablar esto, de la dificultad que es para ella hablar de esto. Es un rostro de tristeza, es un rostro de miedo. También dice, fíjate que interesante cuando habla Mino como un gran shock y William y yo, o sea, hablan totalmente en equipo, lo cual nos habla que son una pareja real. Vale, esto desmentiría un poco o no, no lo sabemos. O puede que desmienta un poco el tema de Rose Ambury o no. O no en el sentido de que, vale, a lo mejor no lo está desmintiendo, sí que forman un equipo y que a lo mejor eso está perdonado en tal caso de que fuera verdad, ¿no? De que ha habido algún tipo de relación entre ellos hace poco. No solamente una pareja real desde el punto de vista que son de la realeza, sino de lo auténtico, de lo honesto, de, está hablando de ella cuando pudo haber dicho, le he avisado al príncipe o a mi esposo. No, 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 ella los menciona como una unidad. Sí, sí, eso me llamó la atención en su momento, eso ya lo comentamos. Que, bueno, sí, estaba hablando como que estaban, como que estaban juntos en esto y como que eran un equipo. Eso lo dejo claro y eso sí, sí, sí no se me pasó. Por el bien de nuestra familia. Y mira cómo cuando dice el bien de nuestra familia se ve totalmente triste. Hombre, evidentemente, evidentemente todo lo que tenga que ver con la familia, con los hijos, en un mal momento, pues sí que te produce tristeza, ¿no? Claro que le gustaría decir, bueno, ya está todo superado, vamos a hacer una barbacoa y vamos a celebrarlo. No es, no es, no es así, ¿no? Tiempo recuperarme para una cirugía muy larga. Esto quiere decir que todavía no está lista, desde el punto de vista médico, seguramente para una, para una cirugía mayor. Quiero que veas cómo es una, es una mirada fuerte, pero es una mirada de mucha tristeza, pero sobre todo de mucho cansancio. No es este brillo al que estamos acostumbrados a ver en Kate Middleton. Es un anuncio triste. Esperamos que lo entiendas como familia. Que ahora, perdón, fue Serafín. Y ella además lo agradece, lo agradece a cada una de las personas, su amor, su comprensión. Aquí está el anillo que siempre trae, en una postura de protección, en una postura cerrada, cuidándose. Se había hablado mucho, ¿no? En la famosa foto editada de que no llevaba el anillo. Pues bueno, ahí tenéis el anillo, que se vea bien, ¿no? Extremadamente nerviosa, por eso se está frotando las manos, se está teniendo cuidado de lo que está diciendo. Las manos están describiendo este nerviosismo, las manos están describiendo esta ansiedad, por eso... Sí, pero es normal, ¿no? Al final, es que estabas hablando de tu propia enfermedad, estás hablando de tu familia, de lo mal que lo estáis pasando y evidentemente, pues, esto no es un plato de buen gusto para nadie, ¿no? Las mueve tan rápido y tan constantemente. Esta es la escritura de Catherine Middleton, de Kate Middleton. Quiero que veas que es una escritura pegada al modelo caligráfico, es totalmente elegible, por lo tanto es una persona que se presenta tal y como es, se adapta a las condiciones, por eso la letra... Bueno, parece ser que la letra también indica cosas de la persona, yo esto ya me parece increíble, ¿no? O sea, yo aprendí a mi manera, no tengo buena letra, de coger apuntas así a la ligera y tal, la empeoré muchísimo, nunca he tenido buena letra y no sé si eso es, no sé, relevante para que un psicólogo diga, no, no, una persona abierta, una persona cerrada, una persona no sé qué, no lo sé. La letra va hacia la derecha, es una persona sensible, es una persona minuciosa, es una persona observadora, la letra va ligeramente hacia abajo, como si tuviera cierto grado de tristeza o de melancolía, es una persona que además es muy disciplinada, es muy observadora, es altamente... Curioso, ¿eh? ...seguía mucho y de forma importante por el deber ser, incluso más que el ser, ¿por qué digo esto? Porque es más grande el Middleton que el Catherine. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marífer Centeno y le deseamos... Le deseamos lo mejor a Kate Middleton, yo sé que nosotros... Habrá quien diga, ay, pero ¿por qué le desean lo mejor? Pues porque es un ser humano y porque tiene... Pues claro. ...tiene hijos chiquitos y una vida por delante. ¿Tú qué opinas? Gracias por todo. Nos vemos en Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa y Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campes de Churubusco. O si quieres estudiar perito en grafología, lenguaje corporal o mandarme tu firme. O venir a Grafo Café con tu letra, mándenme. Bueno, Grafo Café puedes venir cuando quieras. Bueno, ahora lo dejamos aquí, que está haciendo la promo bastante larga. Hombre, quería más o menos, ya que hemos reaccionado a su canal, de verlo. Pero bueno, creo que es suficiente. Ya sabéis cómo se llama el canal, por si queréis seguirla. Y nada, mi gente, me gustan, me gustan estas cosas. Además, ha hecho un vídeo bastante natural en su casa, con su perrito, contando las cosas tal y como son, sin una preparación muy amplia, pese a que tiene casi medio millón de seguidores. Y bueno, me ha resultado interesante algunas cositas que ha dicho. Mucha tristeza en lo que ve, en breve resumen, mucha tristeza en lo que ve en su lenguaje corporal, en sus manos, estrés, ansiedad, nerviosismo, mucha tristeza con respecto a la familia, cuando hace alusión a ello. Y sobre todo, y muy importante, mucha unión, para acabar con este breve resumen, de lo que hemos visto, mucha unión con William, importante como equipo, y que desmentiría mucho toda esa información que ha salido en torno a Rose Hummery, o al menos se diría que no es verdad que a día de hoy William esté llevando una doble vida. No tendría ningún sentido, porque al final esto se sabría, ¿no? Bueno mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, por vuestros comentarios. Un saludo.